Muy buenas a todos, estamos en Nest Live Vamos a probar este Survival MMO Un poco distinto, un poco no, un poco bastante distinto A lo que estéis acostumbrados como MMO, vale Básicamente es un Survival, como ya he dicho En el cual vamos a entrar dentro de un miembro de una familia Se va a ver en 2D En la cual tenemos que, desde prácticamente la prehistoria Pues, sobrevivir, de acuerdo Estaríamos en una especie de sabana En la cual, bueno, pues habrá poca vegetación Muchos animales, hienas Como si estuviésemos en la jungla Pero sin ser tan boscoso, vale Y bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer Es junto a otros personajes, a otros jugadores En los cuales, pues intentar formar una tribu Sobrevivir, conseguir cosas, aprender cosas Tiene unas dinámicas diferentes A lo que viene a ser otros juegos Dame un segundito, que estoy poniendo la luz Vale, tiene unas dinámicas diferentes porque Solo tienes una vida Es decir, entras a jugar Empiezas a hacer cosas En el estado que te encuentre la tribu Donde estés Te puedes separar, hacerte tú una parte y demás Pero tu vida Es única y solamente tuya Es decir, que una vez que apareces Y una vez que mueras por la causa que sea Tu personaje Literalmente desaparece Lo que tú hayas contribuido a la tribu Se quedará ahí Pero una vez que vuelvas a empezar a jugar Directamente empezarás como otro Diferente que no conoce nada Con lo cual No se guardan todos los crafteos Es básicamente Lo que tienes que hacer es Memorizarlos Que aunque bueno Es un poco de tiempo de jugar Y demás Y a la larga Pues será fácil de memorizar Imaginarlo yo que es el Minecraft ¿No? Los crafteos del Minecraft Pues ya te lo sabes No tienes que apuntarlos en ningún lado ¿No? O la mayoría Al menos Los básicos Pues aquí es un poco lo mismo ¿Vale? Así que he explicado un poco Lo complejo del juego Es decir que solo está en inglés Y en idiomas asiáticos Aún no tiene fecha de salida Así que Vamos a probar Vale He probado varias veces Con lo cual tenía como varias vidas En las cuales entrar a A familias Novatas Así que ya directamente Tenemos que ir A una calle a hueco Por ahí Y tal En un principio Solo está la de Bali Así que Del let's go Del tirón Vámonos En tu siguiente vida Olo chaval Pero estos están súper avanzadísimos Ya ¿No? Dirás tú ¿Quién eres tú? Pues el bebé gente Ahora mismo somos el bebé Hi bebé Hi Yuhu Yuhu Somos un bebé Bueno aquí van súper avanzados Gente Tienen muchísimas herramientas Y demás A ver Me hubiese gustado Poder empezar a grabar Con Con lo otro Con Que no me cojas hombre Bueno si me quieres dar de comer O algo Yo no tengo ningún problema Cuando eres un bebé Tienes que esperar un periodo corto De tiempo ¿Vale? Bueno y como veis Es un MMO He salido en una familia random Y tengo una mamá random Gente Eso es así Vale Hola chaval Pero escucha Que estos van avanzadísimos Tienen de todo Vale A ver Me hubiera gustado salir Una edad un poquito más tempranera Pero Pues No se puede Entonces tienes que coger Por ejemplo Dos piedras Para hacer flint ¿No? Para hacer una especie de cuchillo Con eso ya empiezas a cortar cosas Vas cogiendo por ejemplo Con Con ocho hierbas altas De estas Que se cortan con el cuchillo Que os he dicho Se hacen los cestos Entonces con Con los cestos Bueno y como veis Pues a ver Es todo en inglés Gente Entonces aquí la peña Pues bueno Y bueno Pues básicamente Hasta que no crezcamos Y tengamos dos años Me parece Un año o algo así De hecho con el clip Don derecho Yo al 30 Bueno Cuando puedas Por favor Me sueltas Que me gustaría Avanzar en el suelo Y demás Bueno es que estos Ya os digo Me han super avanzado ¡Eh! Ahora ¡Corre, corre! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Vete a la profunda selva! ¡Que te como un caimán Un jaguar o algo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya lo he... ¡Ah! Ya soy un adolescente Bueno a ver Esto tiene muchas cosas Gente De momento Lo que voy a hacer Es coger comida Vale Ellos bueno Irán completando cosas Y tal Ya os digo Saléis en Tribu Random Con lo cual Las edades en las que salga Pues son bastante random Vamos a ir comiendo Hay vaya Estas dan como un poquito Más de agua Y menos de comida En principio Y luego hay otras rojas ¿Vale? Que estas que son Los tomatos Tomatos En Iphone Bus Y bueno Vamos a intentar Sobrevivir por nuestra cuenta Gente Para que veáis un poquito El principio de todo Porque si no es un poquito Un poquito meme ¿Vale? Bueno Vamos a empezar Cogiendo una piedra De estas redondeadas Y con un free nodule De esto Que es una piedra redondeada Junto con la que tenemos Nosotros en el suelo Que es esta de aquí Vamos a sacar esto Vale Como os digo No se puede ver Los crafteos en si ¿Vale? No se pueden aprender Entonces tu pillas Bueno perdón Botón derecho Le pones aquí Y entonces ves Todo lo que hace La piedra en si Por eso no hay necesidad De aprender todos los crafteos Porque los puedes mirar De esta manera ¿Vale? Y tu sabes que con esto Pues puedes hacer fuego Puedes hacer flint Que luego es el flint shark Que es como el cuchillo Y a partir de ahí Pues puedes ir haciendo Como veis Un montón de cosas Que se van desbloqueando Cuando vayas avanzando edades Como he aparecido En una que lleva Muchas edades desbloqueadas Pues bueno La cosa va así Igual que si yo hago así Digo esto que es Y te dicen un poquito Para lo que se puede hacer Y demás Y poquito a poco ¿Vale? Entonces yo pillo esto Botón derecho Y le digo Rómpelo No te ha salido Bueno pues habrá que seguir intentándolo Y vas ganando pericia ¿Vale? ¿Ves? Ya se ha roto en uno Por ejemplo A ver Dale Dale Te hace un cuchillito bueno Dale hombre Que lo consigues Hazme caso Dale hombre Que lo consigues Que no eres tan torpe Dale Dale candela Voy a guardar esto Dale candela Hombre Y que no lo conseguirá tú A ver Suéltame esto Por favor Ah pues no Es con esta ¿En serio? ¿Eres tan torpe? Le pego una pata al suelo Como diciendo Es que no Puede ser más torpe Vente a comer Anda Coge refuerzos Esto es como el El desierto Hay varios biomas Por supuesto Venga vamos Come un poquito más Vale Ah esto nos da sed Vale Pero la sed se nos va recuperando Esa nos da sed Amigo Vale Ahora si Y porque antes me daba sed Por comer tan rápido O por comer tanto Bueno Ahora vamos full Gente Ahora vamos full A ver ¿Puedes coger esta? Deja esta en el suelo Vale Coge esta Golpea ¿Me lo estás diciendo en serio? A ver Si yo cojo esta Y golpeo No Tiene que ser con la redonda Dale A esta Esta ya es Flinshar No Venga Me lo estás diciendo en serio Que no consigues hacer el Flinshar Gracias eh Te ha costado un riñón No nos habrá tocado El tío más inteligente De la tribu eh Dale caña Dale caña Hasta aquí Bien 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 Ya va haciendo Ya va haciendo Gente De hecho ¿Esto puedo atacarlo? No Ahora no En un futuro seguro Pero ahora no Deja la redonda Anda Venga bien Dirás Eso Pues eso es Lo primero Empezar Hacerse un cuchillito Lo básico Con esto Con la magnetita esta Que podemos hacer Bueno Más cosas en un futuro Vale Estos que van Consiguiendo cosas Y van avanzando de edades No nos interesa Nosotros vamos a lo nuestro Quiero enseñaros un poquito Los fundamentos básicos del juego Vale Aquí tenemos un palo Si con el cuchillo y el palo Vale Me hago un stick Me hago un stick Si el tío es capaz de hacerlo ¿Sabes? Gracias Se nos ha roto el palo Venga Que lo consigues Vamos Vamos a comer algo Gente Uy Aquí hay muchas vallitas De estas moradas Venga Ahora Conforme vayamos De hecho Vale Me han puesto ellos el nombre No hace falta que me lo ponga yo Bien Ahora Si me haces el favor De conseguir Es que nos ha tocado el más torpe Gente Nos ha tocado el más torpe Y es lo que hay Ah vale Esto es como la estamina No es el agua Tú Es la estamina Son los pulmones Me resultaba un poco raro Pero es la estamina Vale 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 Paramos Venga Que lo consigues Crack Hazme caso Yo confío en ti No nos habrá tocado el más torpe Escucha Antes se empezó a jugar Y lo hacíamos Escucha Tres golpes Tres golpes Y lo hacíamos Pero debe ser que a esta gente Ya se le ha olvidado ¿Sabes? Deja el palo ahí Y dale caña Por fin macho Eh La virgen santa Lo que le cuesta Los agujeros estos Nada ¿No? Agujeros sin más Bueno Con el palo este Si buscas este tipo de plantas Que de hecho Vamos a hacer así Vale Son una especie de yuca Vale Con el palo O con el bronce este Que ya tienen ellos ahora Es que ya te digo Me ha tocado el más torpe ¿Ves? Sacamos yucas Vale Sacamos yucas Que con la yuca y el cuchillo O el flin este En nuestro caso Pues Se puede Eh Eh Que me muero de hambre Tú Nos va bajando la vida Ya podemos encontrar algo de hambre De comida Vamos 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 Si hay de estos Hay huevos Hay huevos Pilla Y come Tipa de físico Normalmente te atacan Espera Oh Tomates Ven aquí Vale Nos han atacado No tenemos vendajes La palmaremos La palmaremos No te creo No te creo Por un pelo Tú Por un pelo Bueno y con los tomates Que se hacen Nada Se cocina Agua tal 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 Se cocina Vale Vamos Vamos a comer un poquito Vale gracias No Nos ha venido Bien Incuba Incuba los huevos Perdonad eh Pero es que tenía mucha hambre Vale bien Seguimos con lo nuestro Tenemos la yuca Tenemos lo otro Vale Con las piedras estas Si junto seis Si no me equivoco Se hace un Un claim De estos Un muñeco De estos Vale hay que juntar Seis Vale Vamos a juntar seis En un lugar Que me guste a mi O en un lugar En el que tengamos seis Y punto Vale Ahí lo tenemos Ahí cogemos Claro Yo soy un chico Debería de juntarme Con alguien Para tener un bebé Pero bueno Porque veis un poquito El juego Vale esto Lo suyo al ser Un MMO Significa que necesitas A más gente Y entre todos Conseguir cosas Esto van cinco Y teníamos alguna Más que he visto Por ahí Bueno vamos a echar un vistazo Por aquí alrededor Tengo que pensar ya En comer algo A ver a ver a ver Mira Una más Vale Y por la derecha Había muchas plantas Con lo cual Ahora vamos a ir para allá Para no morirnos de hambre Lo dejamos Vale Y esto ¿Con qué era? Una más A ver si yo quiero hacer esto Vale Un palo No hombre Yo quiero hacer el claim En este ¿Cómo hago el claim? Vale Una redonda Y seis de estas O sea Si yo cojo esto Y hago así Hago un claim de estos Vale Y le Karim Karim Para pulir cosas Y demás ¿No? Vamos a buscar comidita Que había por aquí Vale Perfecto La cámara no se puede girar Gente Es lo que hay Lo haces así Dices tomato ¿Puedes comértelo? Gracias Es que madre mía Para coger los tomatos Eso también te digo A ver Vamos a buscar otras plantas Que estén mejor Aquí Mira Mira Si ves Es que tiene que haber Perfecto Vale Entonces Teníamos que coger Una rama No Una rama no Hemos hecho el claim este Vale ¿Ves? Karim Y Karim ¿No le puedo cambiar el nombre a esto? No le puedo cambiar el nombre Vale De esta manera Es un puesto ¿Vale? Y así El otro está Al fondo Que es donde hemos salido Y este es como nuestra base ¿Vale? El punto de base Perfecto A ver Dale Cañita A esto Hombre Se me acaba la estamina Se me sale El Ojo Espera 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 Has hecho como muy fino ¿No? Vale Un 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 cuchillo Con un palo Vale Hace esto Perfecto Y para hacer Esto O sea Esto más esto Pero para hacer esto Necesito dos de estos Dos de estos Vale Con un hacha A ver Si yo quiero conseguir Un frock Que tal Vale Con un cuchillo ¿Y cómo consigo el cuchillo? El cuchillo Vale A los crafting Más tal Dios con el hambre Macho ¿Eh? Hay que estar Modo Modo Nómada Macho Para Quieres comer Hemos dicho Que aquí abajo Había mejores ¿No? Si Vale Es que Gente Pensar cosas Da Da mucho hambre Mira un nuevo bebé Ha entrado Eso significa Que otro más Ha entrado A jugar Vale Aquí te piden Que bueno Que encuentres tal Y tienes que ir avanzando En bloque Con gente Para ese tipo de cosas Pero bueno Vamos Vamos poquito a poco Los crafting Básicos Necesito yo Flin Nodule Con fuego Vale Y para hacer fuego Necesito El kindin este Que el kindin A ver El kindin 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 Claro Es que te lo pone ya Con toda la edad de bronce Pero es que yo no quiero ya La edad de bronce Yo quiero los Los crafteos básicos De toda la vida Bueno Básicamente De una rama Cuchillo Rama Perfecto Más o menos Y ya me estoy muriendo de hambre Pues porque la vida es dura Vale Vale Correcto Bien Entonces Nuestro claim Está por ahí Vamos a llevarnos esto Corta esto Vamos hombre Córtalo No seas tímido Ay ¿Esto qué es? Feeder fungus Vale Cortarlo tal Sale el figure fungus Esto Y sirve para cosas de estoraje Y para el tinder ¿Tinder? ¿Ponía o tinder? Sí tinder Y... Vale Ok Bueno Pues aprendiendo gente Aprendiendo Vamos a comer Que me muero de hambre Uy Con el palo podemos sacar eso Vamos a buscar comida Vale Comidita por aquí Perfecto Vale Somos ya un poquito más adultos Tenemos 15 años Ya la vida es bastante mayor Me imagino que... Bueno Venga por favor Corta esto Tenemos ya la piedra al 40% Es que no eres más torpe tú Porque no entrenas Me lo estás diciendo en serio Vale que está al 40% la piedra Pero... Venga si va entrando más gente Pero bueno Me lo estás diciendo en serio ¿En serio me estás diciendo Que no eres capaz de cortar esto? Es que no te creo ¿Eh? ¿Tan malo eres tú? La Virgen Santa ¿De verdad? No te creo Lo malo que es No te creo Lo malo que es Gracias Pues así Pues así Tenemos que cortar un montón ¿Sabes? Pero que malo es cortándolo Virgen Que nos ha salido más torpe del mundo El superviviente más torpe No tenemos energía Busca comida mientras Mientras recuperas energía Anda ¡Eh! ¡Eh! Que no me ha acercado tus huevos Déjame en paz Bueno si ya que subimos Encontramos comida Gracias A tope Vaya cuchillos Que tenemos tú Venga ¿Me estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Hazme esto al menos Si conoces algo más de ello ya Bueno ya ha cortado otra Venga Si misiones aviables Venga Fuera de misiones Que estas misiones no son de esas Son de futuras Futuras misiones En serio O sea en serio A ver Deja aquí Las cuatro Ahora venimos a por ellas Que por aquí no solto más ¿No? Algo de comida por aquí cerca Están los huevos estos Que si me acerco aquí sutilmente Corre, corre Que no te pille Vale, vale, vale Perfecto Y nos acercas a comida ¡Fantástico! Venga Come 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 Y come Vale Y llévate una redonda de estas Que la vamos a necesitar para después A ver Sigamos por aquí Venga Déjala aquí Vale ¿Eres capaz de cortar esto o no? No No es capaz gente Llevao 18 años intentando cortar esto Nada de gratis ¿En serio tío? Gracias por Dios A ver ¿Puedes dejarlo todo? Vale Y coge el cuchillo Que le queda un 15% Por cierto Por cierto Sigue cortando Anda Quitamos cuatro más Bueno, tres más No me lo puedo creer Lo malo que es este tío Tú Bien Bien Vas 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 fluyendo Vas fluyendo Bien Venga Vamos No hay manera ¿No? Se ha roto Se ha roto ¿Cómo no se va a romper? Vale Cuatro y cuatro Podemos hacer Una cesta Bueno Podemos Si al más inútil del mundo No te estoy creyendo tú Lo malo que es este tío No te estoy creyendo Me están troleando gente Hay una cámara oculta Me están troleando Y yo mientras Luego Los huevos a la gallina A ver Corre un poquito Aunque te canses Por aquí Oh Y llévate la otra de estas Vale Vale, vale, vale Vale, vale No está mal No está mal A ver Puedes coger esto Todo por favor Y juntarlo en una cesta No, ¿verdad? Bien Bien Tenemos una cesta Gente Tenemos una cesta Ya podemos recopilar cosas No Venga Sube para arriba Vamos a recuperar Eso es Eso es Eso es Venga El nuestro Está hacia el norte ¿No? Venga Bien 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 Llevamos cosas Gente Llevamos cosas Ahí Ahí ¿Esta puedo ponerla también? No Venga Llevamos cosas para arriba Vale Este es nuestro Nudel principal Venga Nuestro puntito Vale Esto Con esto Con esto que se hacía Tal, 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 tal Bueno Lo dejamos ahí Vale Necesito un cuchillito Vale Ya tenemos Una cesta Con muchas piedras Que está bastante bien De hecho Podríamos coger Vamos a ir Amontonando cosillas Eso es Perfecto Esto es por aquí Eso es Muy bien Muy bien Vale Coge palos ¿Dirás en serio? Sí Claro Hay que coger palos Hay que coger un poco de todo Gente Vale Con los palos Si lo corto el palo Puedo hacer esto Pero claro Necesito ¿No? Con flint Con flint O sea Si hago con el flint sharp Claro Y para hacer el cuchillo Necesitaré Algo Para hacer el cuchillo Hay que ir aprendiendo Gente Hay que ir aprendiendo Y mientras me muero de hambre Mira Aquí hay otro Vale Vale De esos hay Ahí A ver Que me muero de hambre Venga Por aquí había mucha comida Paraos quietos Que estoy comiendo Bueno 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 Mira Mira los arañazos Mira los arañazos En el pecho Y todo Bueno La hemos palmado Gente La hemos palmado Por acercarme demasiado Y dirás Y dirás ¿Y qué pasa cuando mueres? Bueno Pues esto es un poquito Lo que pasa cuando mueres Te dice Los objetos que has creado Un poquito tu vida Lo que has recorrido Tu experiencia Total primitive Pum 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 Vale In your Bueno Nos vemos en tu nueva vida Y entonces una vez que mueres Apareces aquí Vale cuando mueres Apareces aquí Eh Ha salido en la familia Bali Vale De acuerdo En la familia Bali Entonces aquí lo que te dicen Es que si quieres Reaparecer En esa tribu O no Entonces nosotros No directamente Y a la hora de empezar De nuevo Vale Pues tenemos Beginner Gente que está empezando Con la edad Uno Y luego tenemos El estándar trives Que bueno pues Estos están en Stone Age 1 Son nueve Nueve vidas tienen Para tal Tienen como nueve vidas Por lo que veo Siete vidas Y bueno son cuatro Cuatro player Dos player Habrá como nueve huecos Entiendo que sean los corazones Los huecos Y así de acuerdo Que Spire es la que hemos estado antes Mira que están en el bronce cuatro El greedy Drowbes Están en el primero De beginners Sería empezar nosotros de cero Vale Porque básicamente No hay nadie Sería empezar de cero Y este es un poquito El juego Vale Para que veáis Hay hienas Hay leopardos Hay un montón de cosas Es crafteo Y tal Esto va a ser una primera impresión Vale Un descubriendo Descubriendo el juguito Para que lo veáis Pero a mi me ha interesado Y quiero sobrevivir Quiero sobrevivir tiempo Quiero empezar una tribu Y que Y que dure Gente Y que dure Así que Un poquito más adelante Cuando tenga un poquito más de tiempo Le daremos chicha En the next life Para hacer una tribu Ampliar Comenzando Y demás Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao